Hoy en mis capítulos de Memorias del Deporte quiero dedicárselo a uno de los personajes más ilustres de la prensa deportiva de la región de Murcia, uno de mis iniciadores, uno de mis maestros, Juan Ignacio de Ibarra Pérez Noya, y esa famosa frase que creo que conocerán muchos de sus conocidos y de los que le han tenido un cariño muy especial. En mi caso le tengo que agradecer buena parte de lo que soy en esta profesión. Juan Ignacio fue aquel que dijo, dichosos aquellos que me copian porque de ellos serán mis defectos. Un hombre que nació en Murcia en la Vera de la Catedral, bautizado en la iglesia de San Lorenzo durante los diez primeros años de su vida en Madrid, estudiando en los escolapios, ya en Murcia, cursó estudios de bachillerato, inició la carrera de Derecho y hizo la carrera mercantil y la de Arte Dramático en el antiguo Conservatorio, iniciando sus pasos en el periodismo y ganando las oposiciones a profesor de Artes Escénicas. Y Barra Estadio, uno de los mejores programas. Yo coincidí con Juan Ignacio en Radio Popular cuando tuvo que sustituir a Antonio Aullón Illán, que se jubiló y Antonio le dijo a Juan Ignacio, trátame bien a José Manuel, porque él, a pesar de que le hemos dicho que esta es una profesión muy esforzada y que se lo piense bien, creo que ha dicho claramente que se apasiona por la prensa deportiva, por los medios de comunicación y que debe tener los consejos pertinentes. Él me inició en esa carrera de Radio Popular de Murcia, estuve con él en ese calendario eterno de la Liga del Real Murcia en la segunda división, siempre decía aquello con Antonio Sánchez Carrillo que será el eterno campeón de la categoría de plata del fútbol español, ningún club será capaz de igualar al Real Murcia. Viajé por toda España con él cuando estaba en Diario 16, tuve un par de percances, un accidente de circulación, me acuerdo, en Tobarra, que de milagro salvamos la vida. Muchas anécdotas de Juan Ignacio de Ibarra, también auxiliando al presidente que era del Real Murcia, Faustino Cano, en el regreso del partido ante el Recreativo de Huelva en la segunda división B, con el compañero Luis Belló flotando ese Mercedes de Luis en las inundaciones que nos atrapó en la autovía dirección Andalucía a la región de Murcia. Él es uno de los grandes personajes y yo le rindo pleitesía al gran Juan Ignacio de Ibarra Pérez Noya. Gracias. 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 Gracias.